Con el tema Espiritismo como Ciencia. País, Francia, ponente, ingeniero Charles Kemp. Charles Kemp es francés, de 51 años, casado, un hijo, ingeniero de la Escuela de Minas de París. Trabaja en una firma en el sector de centrales eléctricas. Conoció el espiritismo en Brasil en 1986. Colabora con el Movimiento Espírita en Francia y Mundial desde 1992. Actualmente dirige el Centro de Estudios Espírita Léon-Denis en TAM, Francia. Y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Francés. Participa del Movimiento Espírita Francofón. Primer Secretario y Secretario General Interino del Consejo Espírita Internacional, Coordinador del SEI para Europa. Participa del Comité de Redacción de la Revista Espírita en Lengua Francesa. Recibamos, sin más, al ingeniero Charles Kemp. Muchas gracias. 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 Después, vamos a ver qué es la ciencia, mostrando así el paralelo con el Espiritismo y la ciencia. Daré algunos ejemplos rápidos y terminaré con la pequeña conclusión. Como introducciono, estoy siempre colocando estas tres cuestiones existenciales que, con excepción de los indiferentes, cada persona que se pregunta sobre sí misma, sobre su propia existencia, está se haciendo. Entonces las preguntas son qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Estas tres preguntas fueron, a lo largo de los siglos, respondidas por diversas maneras. Mas Kardec, como Fabio acabó de mostrar, introduzió la era de la fe razonada. Y él colocó en la capa del Evangelio según el Espiritismo esta frase que me gusta mucho, que es, no hay fe inalterable, sino la que puede mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Dejando así muy claro que, durante séculos, la mayoría de las personas, de los humanos, precisaban de un método dogmático, método que es, todavía hoy, valido para las religiones. Sólo que con la evolución de la inteligencia y también de los sentimientos, hoy, la proporción de personas que aceptan los dogmas está disminuyendo y las personas que necesitan tener un conocimiento razonado, de colocar la fe de acuerdo con la razón, está aumentando. Y esta fue la gran novedad que Kardec trouxe en el siglo pasado, o sea, de fe razonada. Y Léon Denis también acrescentó que hoy ya no basta creer, se quiere saber. Ninguna concepción filosófica y moral tiene probabilidad de triunfar, si no tiene por base una demostración que sea, al mismo tiempo, lógica, matemática y positiva, y si, además de eso, no rematarla una sanción que satisfa todos nuestros instintos de justicia. Usted puede ver que Léon Denis también ficou muy claro en ese sentido. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el Espiritismo. Para eso, relembro a Allan Kardec, que introduzió todo esto, ¿no? Nació el 3 de octubre de 1804 en Léon, Francia, y morreu el 31 de marzo de 1869 en París. Y ustedes pueden ver aquí una imagen de un monumento, que es la forma druídica de un menhir, simbolizando el nacimiento, que está, que la ciudad, la prefeitura de Léon, colocó en la frente de la Rue Salah, donde es el lugar que él nació en la ciudad, en homenaje a Kardec. Yo voy a pasar rápidamente aquí también, en la base. El Fábio explicó esto ahora hace poco de manera magistral. Y yo estoy completamente de acuerdo con él, que es realmente indispensable leer y leer estos libros, que contienen todas las bases, toda la codificación espírita. Y aproveito para mostrar a ustedes una grabura de Kardec, que es poco conocida, y que descubrimos ahora a poco, en una exposición que tuve en la ciudad de París, en la casa de Victor Hugo, una grabura que está en los archivos del Instituto Metapsíquico Internacional, en París, que autorizó la divulgación. Vamos a ver ahora cómo Kardec definió el Espiritismo. Él dice, el Espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Pueden ver que Kardec muy claramente afirmó que el Espiritismo es una ciencia. Y nos vamos ver ahora, en los slides siguientes, que él no fue exagerado en decir esto, porque, con el desarrollo de la metodología científica, es que se reconheció que él realmente procedió de una manera que satisfaz todos los criterios modernos de una ciencia. Y el Espiritismo, entonces, reúne lógica y racionalmente los tres aspectos del conocimiento, ciencia, filosofía y religión. No es solamente una ciencia, es también una filosofía y es también una religión. Como ya falei, esta reunión que fue realmente la novedad trazida por Allan Kardec en el siglo XIX. Vamos ver ahora, ¿qué es una ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos sobre un tema determinado que se obtiene por criterios metódicos y sistemáticos en un sistema construido, construido logicamente. Y el ejemplo más frecuentemente citado es la física. Vamos entrar un poco más en detalle de cómo la concepción de la ciencia evolvió durante el tiempo. En la primera fase de la ciencia, hubo esta concepción clásica, baseada en un método racional, ya desarrollado por Leonardo da Vinci, y después por Pascal, Bacon, Lavoisier, Descartes, que todo era baseado en este método racional, usando la razón, observando los fenómenos, deduziendo las leyes, etc. Y Kardec en la Génesis afirmó muy claramente a respecto del Espiritismo que el Espiritismo solo erige como principio absoluto lo que se ha demostrado como evidencia o lo que surge de la observación lógica. Como también habló Tivaldo hoy de mañana, Kardec se fue educado en la escuela de Pestalozzi, y toda la base de la educación de Pestalozzi, la Pestalozzi se basía mucho en la observación de la naturaleza. Fue así que le llevó los adultos a descubrir las leyes de la naturaleza. Y Kardec procedió exactamente así cuando codificó el Espiritismo y cuando fue confrontado con los primeros fenómenos. Continuando con los conceptos clásicos, tiene un papel fundamental de la experiencia y de la observación. Y abajo, en itálicos, ustedes ven otra citación de la Génesis, capítulo 1, número 14, donde Kardec escreve, como método de elaboración, el Espiritismo utiliza exactamente el mismo que la ciencia expositiva, es decir, aplica el método experimental. Se presentan hechos de una orden nueva, nuevo, que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas, el Espiritismo los observa, compara y analiza, y, del efecto, se remontan a la causa, y de esta, a la ley, que los gobierna, luego deduce las consecuencias y busca aplicaciones útiles. Ustedes ven que esta descripción bate perfectamente con estos conceptos clásicos de la ciencia. Continuando, en estos conceptos clásicos, hubo después el positivismo, como Augusto Conte, que Divaldo también citó hoy de mañana, determinismo de la plaza, el atomismo y el cientificismo. Y hubo hasta un exagero de la ciencia, porque la ciencia, el mundo fue dominado por las religiones durante varios siglos, y, en el siglo XIX, hubo una inversión, la ciencia se devolveó y rechazó las religiones, pasó de un extremo para el otro. Y algunos cientistas, como Bertoló, por ejemplo, afirmó que la ciencia es terminada. Él pensaba que la ciencia tenía descoberto todas las leyes y que no tenía más nada para descubrir. Y podemos ver hoy, más de un siglo después, como él estaba errado pensando así. Y, según esto, Kardec, ya en la época, reagió contra ese abuso de la ciencia, diciendo que el espiritismo y la ciencia se complementan mutuamente. La ciencia sin espiritismo es impotente para explicar ciertos fenómenos, contando solo con las leyes que rigen la materia, así como el espiritismo sin la ciencia carecería de apoyo y control. Y realmente, en esta ciencia clásica, y hasta hoy, la ciencia solo estudia la materia. Mucho poco ainda estudia el espíritu. Y vamos ver también, después de la conferencia de la doctora Marlene Nobre, todos los esfuerzos que están siendo hechos para que este paradigma espiritualista sea considerado por los cientistas. Y Kardec continúa, ¿qué hombre es él que puede venglorearse de poseerla por completo, cuando el círculo de los conocimientos se ensancha sin cesar y cuando las ideas se rectifican todos los días? Kardec también mostró muy claramente la evolutividad de los conceptos científicos en la época, y él aplicó esto al espiritismo. Terminando con los conceptos clásicos, el propósito de la ciencia clásica son las leyes de la materia, como vimos. La comparación directa es imposible con el espiritismo, que estudia las leyes del espíritu. Como Kardec escribió también en la Génesis, por sinal, este primer capítulo de la Génesis realmente aconsejo leer y releer. Yo mismo ya leo unas diez veces o más y cada vez que leo, descubro nuevas cosas, nuevas ideas que no tenía percebido antes. Es realmente un monumento, un concentrado del pensamiento de Allan Kardec. Entonces, él escribió, el objeto del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual, que es una de las fuerzas de la naturaleza y actúa sin cesar sobre el principio material. Y él continúa en que es el espiritismo, donde él responde para el escéptico a respecto de la oposición de la ciencia, diciendo que los fenómenos del espiritismo tienen por agentes inteligencias independientes, los espíritus, dotados de libre albedrio y no sometidos a nuestro capricho. De este modo, se sustraen a nuestro procedimiento de laboratorio y a nuestros cálculos. Y, por tanto, no son del dominio de la ciencia propiamente dicha. Y aquí, Kardec levantó una deficiencia de la ciencia en la época que quería reproducir todo en laboratorio, lo que, obviamente, no funciona con espíritus que tiene libre albedrio. Vamos ver, ahora, conceitos un poco más modernos de la ciencia que aparecerán en el siglo XX, en particular, Einstein, Bohr y Paul Langevin. Houve la teoría de la relatividad, que todo aquel modelo clásico, que las concepciones de Newton quebraron. apareció la mecánica cuántica que habla de probabilidad, un principio de incertidumbre que es imposible saber al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula, por ejemplo, los racionamientos probabilísticos, y eso fue cuestionando las teorías clásicas que eran simplemente somente idealizaciones y comenzaron debates sobre la metodología, la desmistificación de los conocimientos científicos y una reflexión sobre la filosofía de la ciencia. Ainda hoy, a la búsqueda de esta teoría de la gran unificación, hay mucha masa faltando, o masa negra en el universo que ainda no se sabe exactamente lo que es. La gravidad, ningún científico es capaz de explicar cómo es la Tierra y la Lúa se atrae. Ninguém aún descubrió elástico que fica ligando uno al otro. Y la estructura íntima de la materia, el significado intrínseco de las constantes. Las constantes son interesantes. A gente coloca, los científicos colocan en una fórmula para que dé el resultado y el resultado Ahora, lo que significa constante, también, muchos científicos no conseguen responder. Y ahí, se vio que este modelo materialista hoy está ficando un poco más fraco. Y hubo también un profundo cambio en la manera de considerar la ciencia, como ustedes vieron, comparando antes con el positivismo, Auguste de Conte, de todo esto. En los conceptos modernos, también, hay una noción de humildad, la necesidad de la humildad. En tanto que Alberto afirmaba que la ciencia tenía descoberto todo, después, los cientistas se tornaron mucho más humildes. Pero, así mismo, la coherencia global entre todas las descobertas científicas del siglo XXI y el libro de los espíritus que fue publicado en 1857 ficou completa. Nenhuma descoberta científica hasta hoy conseguió mostrar que algunos de los conceptos que fueron trazidos por los espíritus 50 o 100 años, hoy, 150 años atrás, estaban errados. Al contrario, vieran confirmando, por ejemplo, que la materia es energía condensada, que está claramente escrito ya en el libro de los espíritus. El fluido universal, la constitución de los espíritus, la noción del tiempo que es muy diferente para los espíritus con relación a nosotros aquí encarnados. y Kardec también en la introducción del libro de los espíritus, él escribió también sobre esta humildad que para muchas personas la oposición que la hacen de las instituciones científicas a la doctrina espírita es en sí, es, si no una prueba, al menos una fuerte presunción contra ella. pero, Kardec colocó muy claramente, su opinión no puede ser en todos los casos un juicio irrevocable. En lo que toca a principios nuevos, a cosas desconhecidas, su manera de ver es siempre hipotética porque no están más exentos de prejuicio que los demás. Y yo diría hasta más, ¿no? Los científicos cuando hablamos de espíritu, generalmente, en los países ocidentales como la Francia, es muy difícil hablar de espíritu para un médico o para un psicólogo. Pero, así mismo, la doctora Marlene se puede con suceso. Gracias. Continuando los conceptos modernos, Karl Popper es un científico que escribió sobre la metodología de la ciencia. Y él definió claramente que la ciencia tiene un carácter progressivo y que no hay una teoría que puede surgir de un conjunto de hechos de una manera de forma lógica infalible. Y él colocó el criterio de falsabilidad significando que una ley solo es verdad hasta el momento que alguien consigue comprobar que está falsa. de falsa. o si revelar una nueva verdad ella habrá de rectificar en otras palabras Karl Leck colocó muy claramente este criterio de progressividad de los conocimientos espíritas aunque hasta hoy ninguno de los conocimientos tuvieron que pasar por eso al menos en las bases de los conocimientos fundamentales de la doctrina espírita y es una cosa que se tornó un conceito de la ciencia solo casi un siglo después con Karl Popper. Otro científico que es William Herakatos y él definió que la ciencia tenía que tener un programa científico con los principios básicos y los principios auxiliares y aquí estoy mostrando el estudio de un profesor de epistemología en la Universidad de Campinas Silvio Seno Shibeni que hizo una comparación muy detallada pueden procurar las informaciones más detalladas en la internet donde él vio que realmente que el espiritismo sigue completamente los criterios de una ciencia como son definidos por Imre Herakatos. Thomas Kuhn escribió un libro muy conocido que son Las Revoluciones Científicas aquí también el mismo profesor de la Universidad de Campinas determinó que la doctrina espírita tiene las características de un paradigma científico con gran estabilidad según las teorías de las revoluciones científicas en cuanto que la ciencia actual oficial la ciencia que estudia la materia aún hoy como hablamos a poco hoy entra en una fase de instabilidad porque hay varios hechos que como la masa negra del universo o otros que comenzan a mostrar que este modelo no se aplica para toda la naturaleza y que tiene fenómenos naturales que no obedecen a las leyes conocidas hoy hay también el brainstorming o lluvia de ideas yo gosté de esta traducción en español que es un método nuevo utilizado en varios ramos hoy en las empresas cuando se necesita achar ideas nuevas sobre alguna cosa y tiene toda una metodología de ficar en un ambiente cerrado un ambiente donde a gente fica a vontade de remover todo que puede bloquear la producción de ideas y cuando vemos todas estas cosas es realmente a gente ve que cuando a gente como espírita tem una pregunta y busca la inspiración a gente se recolhe y hace una prece quer decir no no llegan a hacer prece ainda en la ciencia pero mostran claramente que la manera de llegar de hacer el brainstorming es muy próxima de la manera de procurar la inspiración que viene de donde sabemos pero los cientistas aún no estableceron de modo muy claro que viene de los espíritus que están ayudando en nuestra tarea y hay también el registro que yo cito aquí es un cientista que la diferencia entre la ciencia espírita y la ciencia clásica y materialista hoy es que el espírita sigue el paradigma espiritualista significa creer que existe el espíritu el perispíritu creer que existen otras formas de matéria no ponderables como la matéria estudada por la ciencia y ese profesor Jesús Duté tomó esto como hipótesis que existía matéria que podía que no estaba limitada por la velocidad de luz y sabemos muy claramente y por la codificación espírita que los espíritus se deslocan en la velocidad del pensamiento significa que quiero ir para Júpiter y estoy en algunos segundos ahora la luz necesita de horas para llegar hasta Júpiter entonces es muy claro para nosotros que los espíritus la matéria del espíritu no sigue la misma limitación de la velocidad de la luz y cuando olía la teoria que él escribió él estableció muchas cosas muchas consecuencias fez todo un modelo matemático calculando mostrando que hay varias formas de tiempo que el tiempo no es igual al de nosotros encarnados y él conseguió establecer varias cosas que nos reconocemos en las descripciones que recebemos en las comunicações espíritas un trabajo bien interesante vamos citar ahora algunos ejemplos primero ejemplo como ya falei varias veces Alan Kardec y para ilustrar la metodología como habló muy bien también Fábio hoy hace poco tiempo en la segunda parte del cielo y el inferno Kardec recibió varios testemunos de espíritus descreviendo el estado de ellos después de la muerte y comparando con lo que hicieron mientras vivos mostrando que muchas veces la hierarquía se inverte los reyes a veces son muy bajos en el mundo de los espíritus mientras que algunos mendigos o personas humildes tienen una situación bien más alta en el mundo de los espíritus y él observó y analizó estas comunicaciones y fue ahí que deduzió las leyes morales las leyes de la ética que debemos hacer o que no debemos hacer por ejemplo el suicidio el suicidio es una catástrofe cuando reciben una comunicación de un suicidio el sofrimiento del espíritu después del suicidio es muy mayor que el sofrimiento que él estaba pasando cuando encarnado antes de se suicidar entonces todo esto mostra que Kardec seguió esta metodología de observación y de deduzir las leyes después y después haciendo también un paralelo con los enseños de Jesús en los evangelios donde tenía también una coherencia perfeita él presenta un nuevo enfoque para el conocimiento humano teniendo en cuenta el hombre más allá de los límites del cuerpo y lo que sugiere el conocimiento en la perspectiva del espíritu otro ejemplo es Ian Stevenson ustedes ven aquí una foto de un joven que se lebró de la vida pasada y de la manera que él murió y Ian Stevenson fue hacer pesquisa para ver si realmente lo que decía ese joven era verdad y conseguió encontrar esta persona que tenía vivido y no caso aquí morrió de un tiro de espingarda a queima ropa de escopeta y el menino que se reencarnó tenía marca de nacimiento que correspondía con las marcas de nacimiento correspondían con lauda de autopsia descreviendo como él murió otro ejemplo de investigación científica en los fenómenos espíritas y el tercero voy a pasar rápidamente es un trabajo realizado por Paulo Rossi Severino y la asociación de médicos espíritas del Brasil analizando varias comunicações que Chico recebeu espontáneamente con muchos detalles sobre familias sobre nomes sobre parentes de entes que morreron y ese estudio conseguió mostrar realmente que lo que estaba en la comunicación de Chico era verdad que él erró casi nunca mostrando así también que las comunicaciones de esas cartas que Chico recebeu tenían una objetividad muy fuerte no voy a entrar más en detalle porque a Marlene con certeza va a nos hablar un poco de estos assuntos daqui a poco entonces para concluir repito la citación que Divaldo hizo hoy por la mañana que también gustó mucho Einstein también tenía esa visión que debía tener alguna cosa de ciencia y de hacer religión con ciencia diciendo la ciencia sin religión es ciega y la religión sin ciencia es corra espiritismo incorpora entonces lógica y racionalmente los tres aspectos del conocimiento al mismo tiempo es ciencia filosofía y ética religión es hacer religión es estudiar la espiritualidad más que un método científico y para terminar yo quería lembrar aquí las tres banderas del espiritismo que son trabajo solidaridad y tolerancia la reforma íntima que solamente cada un de nos puede hacer y que es la clave de nuestra evolución y del nuestro bienestar y de nuestra felicidad de futuro y para terminar el lema de Kardec que es fuera la caridad no la salvación yo agradezco la atención de todos ustedes deseando un buen congreso gracias